Amigos ya bienvenidos una vez más aquí al canal de Ramir Ramir, estamos pues muy contentos con esta nueva actualización Tardó un par de días en llegar aquí a México, no sé qué problema habría Pero pues ya estamos aquí probando el nuevo equipamiento de AGI Está bastante novedoso, este es exclusivamente Es para este tipo de hilos que tenemos por aquí Estos, estos hilos de A y G, me gusta bastante porque se acerca, es bastante real Voy a estar trabajando con estos hilos ya que pues a mí me gusta todo esto Trabajar un poco más realista Este, este precisamente ese, este que tiene el tractor es exclusivo para ese, para este silo Y por aquí también tenemos este otro Este lo podemos descargar automáticamente aquí pero necesitamos que algo lo cargue Así es que podríamos también estar utilizando Para estar Cargando en los camiones pues hay que estar utilizando estos cargadores Un poco más realista el tema este de los hilos Tenemos este por acá Ah, tenemos varios, vamos a checarlos Vamos a, aquí está Tenemos este de el UTX44, el Strom FX Este es, este quiero hablarles especialmente de este No sé si notan ahí se le Se le pone un simbolito de semilla Este me gusta bastante porque tenemos la opción de Este, es este, este le damos la opción de estar Todo lo que le echemos aquí nos lo convierte en semilla Esto es bastante útil a la hora de Alquilado tuya, diésel Lo metemos, aquí nos muestra el diésel, la reparación Y ahí nos muestra unos pomitos de aditivo de semilla más Esto lo conseguimos aquí donde están las tarimas Hay que agregar este líquido de tratamiento de semilla Para que nos convierta lo que le vaciemos ahí Nos lo convierte en semilla Bastante útil, nos va a servir este aquí para la Para la granja de Ramírez Ramírez Me gustó este, este DLC y es gratuito Hay que tener en cuenta que es gratuito No se instala solo, hay que Instalarlo Bueno, aquí no estoy en el apartado de De los mods, pero ahí en donde están los mods Le vas checando, vas bajando No, 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 no me puedo salir Tendría que volver a cargar la partida Y una vez que lo cargas en los mods El contenido descargable, ahí aparece, hay que descargarlo No lo hace solo, hay que descargarlo e instalarlo Como cualquier, como si fuera un mod Pero no nos aparece en el apartado de mod Nos aparece en el apartado de contenido descargable Hay que tenerlo en cuenta, no crean que aparece solo Este, este en especial me agradó mucho la idea de que podamos convertir semillas aquí Y el tema de los hilos pues está bastante completo Me agradó bastante esta idea de los hilos Tenemos hilos Tenemos Son tres Son cuatro, es este, el más grande Es el que vamos a estar probando en la granja Por ahí ya hice un espacio Y tenemos estos otros más pequeños Que los podemos utilizar para tareas más pequeñas En su caso, podríamos utilizar este para Lo que es la semilla De alto, sí, lo que estamos manejando En su caso, yo estoy manejando mucho el lava de soga Y poner un pequeño por ahí Para estar teniendo con trigo Para estar convirtiendo la semilla y nos salga más económico Eso podría, podríamos utilizarlo así Y también por aquí nos viene un cobertizo Es este AGI Se ve bastante interesante Habrá que ponerlo por ahí A ver que Qué novedades nos tiene por ahí Bueno, como les comentaba Aquí tardó un par de De días En que se descargaba la actualización No la tenía Por eso el motivo Que nos tardamos un poco Para Estos funcionan automático Este Metsaki Arrancar motor Ahí está Y automáticamente nos Lo veo yo más como para cargar los hilos estos Que no tienen carga automática Los hilos de Que son estos Estos como no tienen carga Hay que poner este por aquí Y Este se me hace muy grande No, pero sí Quiero de alcanzar este Pero si quieres hacerlo más rápido El que he probado No muy bien Pero he probado es este Pero para este Si necesitas tener acoplado el tractor ahí Ya que Él no trae motor Pero es más rápida su carga Aquí lo tenemos ya conectado Plegar cinta Parar Aquí podemos Subir esto Atomodar esto Es más rápido este Que los demás Pues si están Tratan de tener más rapidez Este es más rápido que los demás Pero hay que acoplar un tractor Este no Este es Trae su pequeño motor Por aquí Pero es más lento Y este también Trae su motor por aquí Y hay que agregarle Los aditivos ahí De semilla Para Si queremos Utilizarlo Como convertidor de semilla Hay que agregarle Sus aditivos ahí De semilla Bastante práctico este Este DLC Me agradó bastante Y es gratis Es lo mejor Posiblemente Si le hubiera tenido un precio Este si lo había comprado Se me hace interesante Y no el de El de los tractores Que tenemos por ahí De De Carraro De Pequeños tractores Cubota Estoy checando Bueno no sé Si van a ser los que están Pero He visto muy poco equipo No No me está Llamando mucho la atención Pero este Estas herramientas Bastante prácticas Por ese lado Pues un día Es para gigantes Ya que son Son gratuitas Y pues le dan Se van Van a ser muy serviciales En las granjas Bueno amigos Este video Quería Lo hice así De rápido Porque quería mostrarles Las Herramientas De AIG Como les comento Hay que Hay que Instalarlas Hay que Después de la actualización Nos aparece ahí Pero hay que Descargarlas Y hay que Instalarlas Vamos a ver Si nos podemos salir Para mostrarles Cómo está Este Este detalle Les voy a mostrar Cómo Instalarlo Para no No hacerla Más larga Estoy en la tienda Es aquí Abandonar partidas Y Aquí nos va a mandar Al menú principal Es muy importante Que lo instalen Yo Pensé que era automático Y no No es automático Hay que tener en cuenta Que Hay que Instalarlo Aquí en Contenido Descargable Y nos vamos Al apartado De Aquí En Contenido Descargable Que hay que Instalarlo Porque no nos Aparece Automáticamente Hay que Descargarlo De la tienda De gigantes Y ya Una vez Instalado Entonces Si A la hora De continuar La carrera Lo tenemos Que Activar Por aquí En este caso Yo lo tengo Activado Pero una vez Que lo descargas Lo buscas En tus mods Y lo activas Bueno amigos Espero les haya servido Este pequeño Tutorial Del nuevo contenido De De Farming Simulator Los espero En el siguiente video Estamos preparando Unos Otros 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 Videos Algo interesantes Poco a poco Vamos a ir avanzando Ojalá Y ya nos hayan Corregido Ahí los detalles De los De las paletas Y de Y de los Establos Que mucho Me han estado Mensajeando Que los Establos Bueno en sí Los establos No sino Las El Estiércoli Está fallando Ojalá ya Con esta actualización Lo hayan Corregido Bueno un saludo Y hasta el próximo video Amigos No se olviden De estar visitando El pequeño canal De Ramírez Ramírez